Saliendo, saliendo, saliendo Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger, to' los puestos A recoger, to' los puestos Están ahí atrás, yo lo chequeé Están ahí atrás, ya yo lo chequeé Son esos morenos que andan y ya van a cien Y aquí en esos raritos que andan en Mercedes Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger, to' los puestos A recoger, to' los puestos Ahora las mujeres tienen algo que mequilla Ahora las mujeres tienen algo que mequilla Nos rompen un plato y desgranan la vajilla Nos rompen un plato y desgranan la vajilla Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger, to' los puestos A recoger, to' los puestos Es de Music Y los choferes del sur, del este y del cibao Ahora son pasajeros Los tramicantes.com Pónganse en atención Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger, to' los puestos A recoger, to' los puestos Estaba por mi pueblo y me trataron bien Esta vez Valverde Mago me trataron como un rey Me he pegado un puestos y yo pegué también Me he pegado un puestos y yo pegué también Ya llegó, ya llegó el minibus William Corón Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger, to' los puestos A recoger, to' los puestos Ahora señores, se me ha armado un río Ahora señores, se me ha armado un río Porque en el minibus no cabe el grupo mío Porque en el minibus no cabe el grupo mío Ya llegó, ya llegó el minibus Ya llegó, ya llegó el minibus A recoger, to' los puestos A recoger, to' los puestos Y en Santiago Jonathan y Tilo Tienen su asiento preparado Y en Nueva York Hay fila de gente Ya se va, ya se va el minibus Ya se va, ya se va el minibus Ya recogió, to' los puestos Ya recogió, to' los puestos Ya se va, ya se va el minibus Ya se va, ya se va el minibus Ya recogió, to' los puestos Ya recogió, to' los puestos Gracias por ver el video.